¿Cómo se pronuncia la nacionalidad de este país? La D entre dos vocales no suena tan fuerte. Es más suave. Escucha. A-do, a-do, mide, mide. La lengua casi que flota y no toca el paladar. Segundo, hay dos vocales seguidas. O-ú. Debes cambiar la posición de tu boca. O-ú, o-ú. Intenta pronunciar esto. Tado, tado, niden, niden. Ahora por partes. Es, tado, niden, se. Estado, niden, se. Estadounidense. Cuéntame en los comentarios si te funcionó hacer este ejercicio.